Bueno, muy buenos días. Buenos días. Feliz Navidad y reencontrarnos luego de un asueto bastante largo. Si bien el lunes era un día de trabajo, era un día laboral, era también un día raro, un día que no era normal. No todo el mundo trabajó de forma regular. Bueno, la mayoría de la gente trabajó apenas, los que trabajaron, apenas medio turno. O sea que, en sentido general, fue un bastante prolongado asueto. Hoy, señores, cumpleaños el doctor Leonel Fernández, cumpleaños Simón Lizardo Mésquita. Y hoy, por ejemplo, se esperan largas colas en Funglode. Mucha gente irá a presentar su cariño y su admiración al maestro líder y guía, presidente del PLD. Y más posiblemente que en otras oportunidades, vaya mucha más gente. Desde aquí, nosotros felicitamos al doctor Fernández. Nunca mudó Funglode, no será la primera vez que iremos hoy. O sea que, desde aquí le felicitamos. Y también a Simón Lizardo, que ese sí nos está viendo temprano junto a Jaqueline, a su esposa, a la diputada de Jaqueline Ortiz, y Simón un poco más joven que el doctor Fernández. Él cumple 66, ¿verdad? 67. 67. 65. Simón no llega a 60 todavía. 59, 57 por ahí. Por ahí. Simón se va a Funglode siempre. Sí. Y ellos van, te iba ahora. Ellos se juntan allá. Se va, seguro también. Sí. Don Luis siempre pasa también. No iba a su par de años, no. No, señor. Es que volver a ponerse. No, no, no. Pero vaya, vaya. No me deja hablar. Vaya, vaya. Pero bueno, felicidades a ambos. Y en el caso de la nota triste, verá la muerte de Marcos Jorge en el fin de semana. Más bien Marquito. Se había trascendido. Hubo que en un momento determinado salir del país, tuvo que salir del país en una condición de salud un tanto delicada. Pero no ha trascendido la razón de su enfermedad. La familia ha manejado esto con el debido, o lo que ellos entienden, es la prudencia, el recogido, cualquier elemento sobre esta información, sobre el fallecimiento de don Marcos Jorge, un espacio familiar y bueno, se les respeta. Él, al haber fallecido en la ciudad de Nueva York, toma un tiempo el trámite para traer su cuerpo al país y por tanto no se han anunciado, al menos, estaba buscando a esta última hora, hace un momento en el periódico, si había alguna información, una esquela sobre los sonras fúnebres. Hasta ahora no se han dado a conocer, pero bueno, desde aquí nuestras condolencias a su familia, una familia importante, distinguida de la República Dominicana, donde Marcos Jorge era un hombre dedicado a la construcción, una persona vinculada a empresas constructoras, tanto de desarrollo privado como de contratistas del Estado. Su hermano, Fran Jorge, es el dueño del Super Canal Caribe, un empresario turístico y de los medios de comunicación también de mucho éxito. A todos ellos, a sus hijos, sus hermanos, sus familiares, nuestras más sentidas condolencias. Sí, Marcos Jorge, más bien la gran mayoría de sus amigos le conocían como Marquito, era ciertamente un empresario de la construcción muy activo y falleció realmente por un tema de estos que están ocurriendo con mucha frecuencia de estos ACV, pero él estuvo en la ciudad de Colombia. Eso ocurrió allá y de ahí lo trasladaron a Boston y murió en Estados Unidos. O sea, en Colombia, porque le dio el accidente. El accidente, así es, y lo trasladaron. Ok. Tengo la información, creo que habrá una actividad privada, todavía no se ha anunciado, y ciertamente las condolencias a toda su familia, especialmente a María Amalia, su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, Fran Jorge, a toda esa familia. De manera muy particular a don José León, quien era su suegro, y que sé que está muy sentido y tiene la oportunidad de vernos, así que nuestras condolencias. Y ellos avisarán, tengo entendido también que se va a realizar una misa. De manera que tenía unos meses batallando, en los últimos dos meses estuvo batallando en esta situación, hasta que finalmente falleció este día de Nochebuena, precisamente, que es una lástima. Un hombre relativamente joven, ¿qué ves que ha podido tener dos marcos? Se senta ahí bajito. Sí, se sentí tanto. Se senta bajito, por ahí. Se senta bajito, como dicen, pero es una pena. Bueno, pasa su alma. Bueno, si quieren irme, don Freddy, al cumpleaños de ambos, tanto de que ya hemos citado, de Leonel Fernández Reina, sus 65, y Simón, que está entre 55 y 60, más cerca del 55. Anoche vi a don Simón, me la adelanté, estuvimos en el concierto de la Natividad Extraordinario de la Catedral Primada de América, que es tradición, con el coro de la Catedral Primada y su orquesta, que fundó un clon contratado por ahí, algo así, y lo manda hacer cosas. ¿Quién? Entonces usted tiene que haber encontrado la forma de hacerse un clon. Sí. Repartirse oficio, porque usted lo puede apartar. Usted no puede estar al mediodía en Vallaguana, está a la noche. No, y a la 2 de la mañana en el viajero, con Antoni Santos. No, no puede. Doy media. Doy media a la mañana. Tiene un doble a los fideos. Él tiene un doble, tiene un doble por ahí. Pero, eh, no puedo apartar el tabaco. Que tuve una actividad que le mandaron muchos saludos, don Hipólito. Ah, y tuve, pero eso fue el 24. Quiero decir, sí, ya, para que dale más sazón. Usted fue también a la del 24, de siempre. Sí, a la de siempre. Ya se ha vuelto tradición. Ay. Y la de Martín. Sí, pues, es un orgorio grande y político. Pero quiero concluir que supe que doña Yaquelile tienen chocolate temprano a Simón Lizardo. Simón tiene una fiesta de apague y vámonos, está celebrando mucho su éxito y los resultados que tiene. Una vez caí en una fiesta de casualidad. En el banco de reserva. Me equivoqué de entrada, no sé, me invitaron a un almuerzo y me equivoqué de entrada y cuando vine, oh, una fiesta de Simón Lizardo. Una fiesta. Imagino que... Un 26. Un 26. Y tiene, por lo menos va a comenzar con chocolate, doña Yaquelin, hoy temprano. Pero a mí no me invitan nunca. O sea, que yo ya se me fue de paracaídas que caí. Sin querer. No le voy a invitar un chocolate que es en la casa con sus hijos, como le va a invitar. Además, ahora temprano está aquí. Es temprano un chocolate en su casa. Yo me equivoqué de puerta. ¿Tú no andamos juntos? ¿No acuerdas? Sí. ¿Tú no se acuerda? Se va a hacer loco. Estamos juntos, nos equivocamos de puerta. Y cuando... Ya que ya que ya era el mediodía, son una de noche. Eso es como se llama eso en el argo. Un privé. Así es. Y eso es un privé. Hay para gente que los cumpleaños es complicado. Hay gente que lo celebran por cumplido, por exigencia de la familia. Para gente que no le gusta esa cosa. Y más la gente del campo. Simón no ha muy dado a eso. La gente del campo no le gusta mucho. No le gusta mucho eso. Simón le es reservado. Él no es eso de que, hey, vamos, venga, venga gente, venga pueblo. No, no. Va temprano y pasa por donde el profesor Fernández. No, él todos los años. ¿Usted no va a dónde? Él y... Yo no he ido nunca, ¿no? A donde el doctor Fernández. Él y Lionel Fernández se dan un abrazo. No, no, nunca he ido a los cumpleaños. A mí no me invitan. Bueno, hay que invitar. No, ahí es espontáneo. No, ahí se organiza una cosa. Yo nunca he ido. A mí no me gusta mucho. Ni me gusta que me lo celebren, pero tampoco me gusta mucho participar de esas cosas. Uno, bueno, por decencia, ¿verdad? Y por protocolo. Hay que felicitar, hay que mandar su nota, una cartita. Dependiendo del nivel de relación que uno tenga con la persona que cumple años, ¿verdad? Pero en el caso del doctor Fernández, solo nos queda felicitarlo por aquí y desearle que cumpla muchos años. Se ve muy bien a sus 65. Se ve un hombre muy activo, muy vigoroso. Además, muy actualizado por, bueno, su pasión por la lectura, por la investigación. Le mantiene muy actualizado de las cosas que pasan. Y creo que está cumpliendo 65 con un gran potencial político. Hay que desearle que le vaya bien y que Dios le dé muchos años de vida. La pena es que no haya evolucionado. Y esa práctica que sigue siendo caudillista, mesiánica, de un paquete de... No lo voy a insultar, pero... Hay que repetirse muy poco, porque usted metese bajo el sol y que hace una fila, en la acera, pedale a la mano a un hombre que usted ha visto otra vez en su vida. Y la mayoría de veces de lejos. Hay que tener muy poca dignidad personal para usted ponerse en eso. Y los líderes políticos que fomentan eso es una mentalidad trujillista. Es un estilo. Un estilo trujillista. No es un estilo del siglo XXI. No es lo que yo operaría de un hombre como el doctor Fernández, que está supuesto a predicar con el ejemplo y con su práctica política otro tipo de esquema. No es un esquema del siglo XIX, donde iban a las cortes del rey todos los súbditos en fila a felicitarlos por el nacimiento de un hijo, o porque se casó, o porque cumplió años. Esos son horarios normásticos del rey. Entonces tú veías todos los súbditos de pendejos llevándole los granos de trigo que le habían cosechado un poquito para un obsequio para el rey. Ese es el tipo de concepto trujillista. El poder y la relación del poder con la sociedad se da en los términos del siglo XXI de manera horizontal, no vertical. Y que el doctor Fernández no entienda eso, me parece una pena. Pero es lo que cumple años hoy. Y le va a hacer un ejercicio de alabación de su nombre y de reconocimiento de su nombre en su local, como si fuera un rey. A lo mejor a él ni siquiera le gusta mucho eso, pero la sociedad lo lleva a eso. ¿Quién ha dicho? A Danilo no le gusta. Lo lleva la sociedad. Y el presidente actualmente. Lo lleva la sociedad. No se puede negar a que la gente le quiera dar cariño. Que él organiza, que eso es mentira. No, vamos a hacer un pendejo aquí. No se puede negar. Y si la gente lo quiere saludar. Pero no, espontáneo, él lo organiza. Se organiza para eso. Él va a su oficina y la gente acude a él. Porque si ahorita se la montó en un paquete de gente, él tiene que organizar eso. Tiene que decir a su gente. Encárgate, mira, fulano, encárgate de si la gente viene, ponlo en oro. Es verdad, es espontáneo. Es espontáneo, la gente va en multitud a saludar al líder, al rey, no hay problema. Yo pienso que es espontáneo. Mira, uno puede tener, y yo te compro la versión de que quizás eso en estos tiempos no encaja, ¿verdad? Pero la gente tiene una cosa primaria de afecto, de cariño. Y el que va a saludar al doctor Fernández, yo no voy porque yo no soy de ahí. Yo, o sea, no tengo esa confianza. No la tengo, no la he tenido. Pero hay gente que quiere ir a darle la mano. Y no le van a dar nada por ir a eso. No le van a dar un trago, no le van a dar un sobre, que yo sé, pero no creo que lo hagan. No, hasta ahí no. Pero quiere ir a saludar a Leonel y, bueno, a su líder o a gente que admira. O sea, otros dirán, los quiero matar, ¿verdad? Porque es así la cosa. Hay otro a lo que él no le cae bien. Pero, ¿qué caramba? Los liderazgos generan pasión y cada líder tiene sus formas. En ambas direcciones. En ambas direcciones. Hay quienes ven esto mal y hay gente que se sientan a ver quién fue y quién no fue. Para quien no fue, decirle una serie de cosas. Para el que fue, decirle otra serie de cosas. Y si no lo hace, dicen, está en mala. Sí, sí, sí. Y no lo hace. Y eso ya forma parte de un tinglado. Eso usted le saca copia y ve el tema de las cajas de Navidad, que son otra forma de estilo, que era lo que estaba saliendo ahí en pantalla. Ya ese tipo de cosas, se arman problemas de quienes no les reciben la caja, quienes no se la dan. Se ha convertido en un sistema que es difícil erradicar. Porque hay dos tipos de celebración del cumpleaños. Los que son sus amigos, los que han estado siempre saludándolo. Y a los que él, inclusive, que no es muy dado de eso, que también le devuelve. O sea, hay afectos. Porque hay dos tipos. Por ejemplo, el público, el privado, el mismo en Funglo, el que se pasa ahí. Hay gente que hace en fila. Hay gente que lo quieren ver. Hay gente que piensa en dejarse ver. Que lo ven para decirle algo y anotarse para el futuro. Ese tipo de situación. Pero es propio de una celebración que no tienen oportunidad. Y lo toman para su cumpleaños, sabiendo que ahí se va a dar. Usted dijo algo que yo no había pensado. Que yo digo, ahí no le van a dar nada a nadie. Pero sí, hay gente que se deja ver, pues se anota. Ya no está. Por si acá, ¿verdad? Pero un poco de la forma y de la... O sea, con elusión del capitán. No, del capitán lo vean a propósito. Hay un ambiente efectivo. Van artistas que cantan y todo eso. O sea, le llevan un mariachi. Hoy, por ejemplo, la prensa está ahí. Los pica-pica están ahí. Yo me imagino que... Esa actividad. Yo me imagino que en esa onda que anda el doctor Fernández en estos días. Ahí va a cantar. Yo estoy incluyendo, con algunos amigos que hacen actividades por recaudación de fondo. Yo estoy incluyendo la orquesta de Temo para que la contraten. Y creo que Temo, en actividad de Benéfica, puede ir con su orquesta, ¿verdad? La de Dolorita. Pero Leonel Fernández, a lo mejor hoy canta también. A lo mejor hoy canta. Seguro que va a bailar. La política ha dado un giro interesante. Todo eso está bien. Lo malo es una fila. Mire, hoy a propósito de fila. Yo le rompí a don Freddy que le tenía yo una pregunta. ¿Por qué a mí me da tanto gusto cuando yo veo esos títulos que cae el petróleo de Texa y cayó a un precio? Pero perdónenme, para no irnos tan bruscamente del tema y no volver sobre él. Para que volvamos al petróleo. El de buena tinta del diario Libre habla hoy sobre la funda del doctor Balaguer. ¿Hubo un lío? No, parece que hubo un problema, no hubo funda. Entonces, quien inició eso en este país, quien le dio forma a eso de hacer la fila, de dar la funda, de dar la caja, fue el doctor Joaquín Balaguer. Durante buen tiempo, después de muerto el doctor Joaquín Balaguer, esas fundas se llevaban a la casa del doctor Balaguer. Después se llevaban al lado de la fundación y se repartían. Parece que esta vez no hubo espacio para la funda o no hubo a quien dársela o no hubo quien la gestionara. Porque Rafael Bello Andino, que era quien la estaba recibiendo finalmente y la distribuía en la fundación, parece que está muy aquejado, muy mal de salud. Y quien está dirigiendo la fundación es Joaquín Ricardo. Entonces, el Joaquín, yo no sé si es que no le gusta mucho eso, pero hubo un vacío, se sintió. Y hay que decir la verdad, el autor de esas fundas, el autor de esas entregas, era el doctor Joaquín Balaguer, y es el partido reformista, uno no lo puede desvincular de eso. Pero eso no ocurrió. He visto al doctor y lo he saludado a Rafael Bello Andino en la iglesia, en varias ocasiones. Y lo he visto y lo he ido a saludar, a su edad y a lo que tiene, está bien, pero no está para esos trotes, ¿no? Y me dicen que está un poco afectado en su salud. Él va y viene y se maneja y está, lo que no está para esos trotes, con eso le digo. Pero lo vi afectuoso en la iglesia y estaba con su esposa, pero no está para esos trotes, no.